¿También está bien? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias por venir. Hoy no puedo... ¿Estoy solo? Voy a contar un par de chistes y tal, porque está la cosa corta. Muchísimas gracias por venir. Estamos muy contentos de estar en esta casa tan bonita, con Juan Laguna y con todo el equipo que forma en esta casa. Y bueno, venimos aquí a dar un poquito de nuestro corazón y que después hay que disfrutar y pasar un ratito a gusto. ¿Vale? Luego ya os cuento los chistes, que son muy buenos. Voy a empezar solo y ya iremos sumando ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervio! ¡Estás muy cerca! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡La verdad que estoy muy nervioso! ¡Perdonadme! Tengo el gusto de presentar a los Pinky Grandes de Pakistán que están aquí con nosotros José Miguel Monagui ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.